Ya no queda nada de este amor, solo discusiones y mentiras Fue usted aquí la que falló, por eso tengo una salida Toma Ya no queda nada de este amor, solo discusiones y mentiras Y no se me olvida, a mí no se me olvida Ya no queda nada, solo discusiones y mentiras Y a mí no se me olvida Ay, qué año fue quererte, oh no, 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 no Júbate con mi vida, oh no, 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 no Ay, yo le deseo suerte, oh no, 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 no Ya tengo mi salida, hoy te voy a venir a dudar Voy a darte con curia, porque se está en la lujuria Ya no queda nada, nada, nada de eso Solo discusiones, solo retrocesos Bienvenido a otro suceso, bebé Una película en suspenso No sabía nada, nada, nada de eso Déjale caer tu espeso No sabía nada, nada, nada de eso Déjale caer tu espeso Ya no queda nada de este amor Solo discusiones y mentiras Y no se me olvida A mí no se me olvida Eh, eh, no, na, na, no, no, no Don't care, na, na, no, no Don't care, na, 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 no Don't care, na, na, no No, 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 no Júbate con mi vida Júbate No, 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 no Y te deseo suerte Júbate Júbate No tengo otra salida Yeah Tu y te habrá venida Te deseo que te vaya bien Que todo este bien Que te sientas bien Que nada te falte Que en la vida te sonrías Y que te quieras por otra parte No tengo nada que darte No te lo vi Pa' arrebatarte lo mejor de mí Es por ti Hoy perdí No podemos por ahí bebé Oye que ya no queda nada de este amor nada Solo discusión aquí es mentira No se me olvida A mi no se me olvida No, no No queda nada Solo discusión aquí es mentira No se me olvida No se me olvida Ya no queda nada Nada de este Deja de ganar esto de peso Nada de este Deja de ganar esto de peso 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 Ya no queda nada de este amor Solo discusiones y mentiras Fue usted aquí la que falló Por eso tengo una salida Toma No, 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 no Gracias.